Bienvenidos, esto es FEPA de Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que se transmite a través del canal de televisión por internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gob.mx. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Javier Acuña, quien es comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para platicarnos sobre transparencia y partidos políticos. Bienvenido, comisionado. Muchas gracias, Luis. Pues mire, para ir entrando en materia, justamente la transparencia y el acceso a la información son uno de los ejes por los que se ha ido desarrollando la Alianza para el Gobierno Abierto. Es decir, justamente tiene una relevancia primordial y los partidos políticos, por ser entidades de interés público, son objeto de esta transparencia, de estas obligaciones que tienen que cumplir. Si bien es cierto, desde el 2002 que aparece, digamos, nuestra primera ley en materia de transparencia, los partidos políticos tenían un estatus de sujetos obligados indirectos y actualmente son sujetos obligados directos, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido, digamos, los beneficios o los cambios en este estatus? Bueno, primero lo que dices, dentro de los partidos políticos de todos siempre ha habido precursores, impulsores decididos por la causa de la apertura informativa o la transparencia y, por supuesto, la transparencia general, o sea, la transparencia como una solución integral y transversal de la democracia mexicana. La transparencia electoral es el origen de la transparencia institucional en México. Las primeras acciones por la transparencia se dieron en el terreno de lo electoral porque después de las elecciones del 88, concretamente con los resultados electorales cuestionados, se dio la inevitable necesidad, y lo digo inevitable porque en ese caso y en ese momento el régimen político era un régimen muy encorsetado, se le considera autoritario en términos políticos para que la gente lo entienda, empezó a introducir y a reconocer que necesitaba reforzarse la confianza de los opositores al régimen para que pudieran ellos integrar partidos políticos competitivos y que hubiera equidad en la campaña, en las contiendas, y que por consecuencia el derecho de la gente a votar, la emisión del sufragio fuera un asunto público y, por supuesto, vamos a decir, garantizado en términos de transparencia. Por eso vino la urna transparente, por eso vino la credencial para votar con fotografía y con todos los blindajes que tiene, que tiene más blindajes que un billete de alta denominación y por eso vino el padrón electoral confiable, revisado y cotejado y supervisado por todos los partidos políticos. Entonces la transparencia es un asunto que tiene que ver mucho con lo electoral, pero ya en el terreno propiamente de lo que bien dijiste, la sujeción a normas concretas para el escrutinio de las acciones públicas, los partidos políticos fueron, vamos a decirlo así, reservones, se cuidaron hasta el último minuto. Lo fueron postergando, hubo gran resistencia de todos los partidos, no de los partidos, vuelvo a decir, en su integridad, sino de... siempre hubo militantes muy decididos y audaces, que son los que más ayudan en esta causa, pero los partidos institucionalmente fueron gradualmente y hasta el final, antes de nacer la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los partidos fueron cediendo. En el 2014, justamente cuando se reformó la Constitución, ya para la nueva era, que es la que estamos viviendo en materia de transparencia, con un sistema nacional de transparencia, ya los partidos políticos aceptaron todos que serían sujetos obligados directos, ya no indirectos. ¿Por qué eran indirectos? Porque eran a través del IFE, ahora INE. Toda la cuestión de la transparencia electoral se revisaba y se cumplía a través del IFE, INE. Si la gente pedía información de un partido político, no lo pedía directamente al partido político. El partido político, como ahora sí ya tiene la obligación, ya tiene que tener su página web o portal internet institucional, con sus obligaciones de transparencia y expuestas. Antes no. Antes la gente lo que hacía es que iba ante el IFE y el IFE le decía al partido, oye, están reclamando información de ti sobre esto y esto y esto, tienes que entregarla. Pero esa mediación del IFE no era muy conveniente en términos de eficacia, porque los partidos prolongaban más o veían menos directa su exposición ante la sociedad directamente. Entonces, esa etapa fue una etapa formativa, vamos a decir, una etapa para irse acercando los partidos políticos a sus deberes y a sus obligaciones de transparencia ya en los términos actuales. La Ley General de Transparencia, que entró en vigor en el 2015, ya trajo un capítulo impresionante de obligaciones de transparencia para los partidos políticos, porque no solamente los partidos políticos, como las demás instituciones públicas de la Federación, 868 son los sujetos obligados de la Federación. Bueno, los partidos políticos son nueve actualmente a nivel nacional, todos ya tienen 48 obligaciones de transparencia que son comunes, pero por si fuera poco y dada la mucha importancia que tienen los partidos políticos para la población y para que la sociedad esté consciente y esté tranquila y esté enterada de cómo funcionan, cómo gastan sus recursos, cómo participan electoralmente. Bueno, pues nada más y nada menos los mismos legisladores, que son todos de partido político, salvo alguno que otro que sea independiente, que son realmente muy pocos, todos estuvieron en conciencia que necesitaban más obligaciones y todavía les agregaron 30 adicionales. Entonces los partidos políticos son los sujetos obligados con mayor número de obligaciones de transparencia. ¿Qué tienen que transparentar? Todo, hasta la respiración. O sea, los partidos políticos prácticamente tienen que poner todo, todo a la vista de la población. Y ahorita, en este momento en el que me haces tú la entrevista, estamos justo atravesando un periodo muy interesante porque del 22 de mayo al 14 de agosto el INAI va a tener que publicar, hacer pública, manifestar cómo resultó la evaluación, a la que le llamamos verificación diagnóstica, para saber cómo están los sujetos obligados en su comportamiento en materia de transparencia y acceso a la información pública con sus deberes actualizados a esta fecha. Y esto motivó que todavía no hay sanciones, pero sí la calificación que obtengan los partidos políticos, como todos los demás sujetos obligados, va a ser motivo de un gran efecto mediático. No podemos negar que la calificación que obtengan los partidos políticos, aunque todavía no haya sanciones a los que no hayan cumplido, en haber subido toda la información que deben de tener. Arriba que ya dije en el caso de los partidos políticos, es todo, todo prácticamente todo, todo cuanto hagan, digan o elaboren, salvo contadas excepciones que ya podremos comentar, tienen que subirlo todo. Entonces es impresionante lo que va a implicar y lo que está implicando para nosotros también revisarlos. Pero bueno, te dejo la palabra para que alternemos. Sí, no es un reto menor, justamente el poder transitar de un estatus en el que a través del Instituto Federal Electoral ellos iban dando respuesta. Y como usted bien lo decía, eso les permitía a ellos, por decirlo así en términos coloquiales, incluso ganar tiempo o incluso resistirse a entregar cierta información, porque el IFE estaba obligado primero a revisar en sus archivos si tenían la información que estaba solicitando cualquier requiriente y después pasarle, de no existir en sus archivos, solicitarle ya al partido que entregar esta información. Digo, me parece que los partidos han tenido una visión patrimonialista de la información y eso ha generado justamente estas resistencias, porque ellos consideran que la información que yo tengo, que yo genero, que tengo bajo mi resguardo, es mía. Entonces, justamente se han tenido que ir rompiendo estas, digamos, dinámicas que aletargaban justamente el cumplimiento de obligaciones. Por supuesto. Y la verdad es que, te puedo decir, ese ánimo patrimonialista, ese ánimo de querer mantener con cierta, bueno, discreción, para llamarlo así, para no llamar secrecía, discreción, los gastos y los procedimientos internos de los partidos políticos se defendió como una consigna que se llamaba la vida interna de los partidos políticos. Pero fíjense ustedes que en el pasado remoto, cuando los partidos políticos de oposición comenzaron a tener vida formal, vida formal, porque acuérdense ustedes que salvo el PAN, después del PRI, desde luego, el Partido de Acción Nacional, que nació en el 39, el PRI que nació desde el 29, pero se transformó en el 46 para quedar ya como lo que es actualmente PRI. Bueno, eran los dos grandes partidos, siempre hubo pequeños partidos políticos y sobre todo los partidos de izquierda, eran partidos clandestinos que hacían militancia porque había unas condiciones poco propicias para la exposición abierta de las críticas al sistema, al régimen, al gobierno. Entonces, hubo mucho tiempo en el que los partidos políticos del 77 para acá, que es cuando comienza realmente la transformación democrática del sistema mexicano, del sistema político mexicano de 1977, que vino la LOPE, la primera ley de organizaciones políticas y procesos electorales, a la fecha son 40 años ininterrumpidos de procesos de transformación democrática, especialmente electoral. Fíjate cómo es del dinamismo electoral tan insaciable que cada elección que ocurre y ahora con las intermedias estas de los estados de estas cuatro elecciones locales de apenas hace nada, cómo siempre nos quedan sin sabores y necesidades de estar revisando la normativa electoral porque el tamaño de la desconfianza de los partidos políticos entre sí es muy grande. Entonces, los partidos políticos mantenían como una convicción defender la vida interna, incluso lo digo, el partido del propio gobierno, el partido que se llamaba Partido de Estado, Partido Hegemónico, como también se le llamaba, tenía una serie de convicciones internas que decían, hasta del propio presidente de la República, aunque siempre decían ellos, era el primer militante de su partido. No obstante, había corrientes críticas que al interior de ese partido decían, defendamos la vida interna como una cosa nada más de los militantes. Esa es una cuestión que tiene que ver con una convicción, con una ideología, no ideología en distinción, sino una idea, una idea fija que tenían los partidos políticos y la defendieron durante largo tiempo hasta que comprendieron que se debían a la sociedad por una razón, porque más del 90 y tantos por ciento de los recursos que gastan los partidos políticos en México, que es un hecho insólito, es un caso, solamente México tiene esa situación, es dinero del erario, es dinero público que viene de los contribuyentes. ¿Cuál fue la convicción política que tomó esa decisión? Se dijo, hay que evitar que los partidos políticos se infecten de dinero mal habido, se infecten de dinero malo que venga del mercado, o sea, del sector privado, o del sector social, o de la clandestinidad, o del narcotráfico, o de la delincuencia. Y con esa convicción en México se tomó la idea muy severa de dotar a los partidos políticos prácticamente de todo, de todos los gastos que realizan, porque la ley pone muchas limitaciones para que haya aportaciones privadas para los partidos políticos, tanto por sus militantes como especialmente en periodos de campaña, por los efectos que tiene la elección de aquellos que resultan beneficiarios del sufragio. Entonces, es un debate que nos mueve, pero lo que importa para todos es que esto tiene, ¿por qué se explica así? Pues para que la gente entienda que no solamente había terquedad o a lo mejor una especie como de máxima protección de los partidos a la transparencia o máxima resistencia, pues algo hay de todo, pero sí sobre todo había situaciones distintas. Hoy por hoy, las elecciones, los comicios, se han vuelto y siguen siendo el centro de la vida nacional. El año que entra va a haber la más aguerrida contienda electoral que hayamos vivido los mexicanos, por las condiciones que tiene el estado actual de la cuestión, por las cifras, las encuestas, las perspectivas, pues lo que se llaman los escenarios que se contemplan, pero sobre todo también porque cada vez más la población tiene un sentido crítico, cada vez hay menos militantes y más simpatizantes críticos. Claro, hay una mayor exigencia justamente a los partidos políticos. Comisión, si me lo permite, vamos a una pequeña pausa y en un momento más regresamos. Continuamos conversando con el Dr. Javier Acuna. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales. Tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica. Para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente, está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de un delito, de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. Instituto Nacional Electoral. INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de enlace de sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Regresamos para seguir conversando con el doctor Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, quien nos está hablando sobre transparencia y partidos políticos. Comisionado, en el bloque anterior comenzábamos a hablar de las obligaciones, justamente 48 comunes y 30 de carácter específico que contempla la ley general en sus artículos 70 y 76. ¿Nos pudiera comentar algunas de estas? Sí, algunas de ellas, porque si no son tantas que nomás debe empezar a mencionarlas, la gente se nos abandona y nos deja. Pues miren, imagínense cualquier tipo de gestión que hagan los partidos. Pero para empezar, una de las primeras que es bien interesante y que causó muchos debates al seno de la propia, bueno, llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución, el padrón de militantes, por ejemplo. El padrón de afiliados es una obligación determinante y pues sí tiene que venir el nombre del afiliado y no la dirección, por supuesto, su casa, su domicilio, porque eso es un dato personal que no debe de filtrarse y que se ha filtrado. Algunos partidos, hay que decirlo, lo han movido y se ha filtrado y eso es grave porque entonces esas personas son expuestas a extorsión política o a lo que se llama, pues, recordatorio de fidelidad a través de algún tipo de mecanismo de dádiva o de algún tipo. Bueno, pero el padrón de afiliados es un deber fundamental porque en el caso de la democracia en el mundo, y la mexicana no es la excepción, los afiliados son la base efectiva que tiene un partido para defender su permanencia en términos, bueno, primero para haber sido reconocida su condición, todos los partidos que han nacido, que han surgido, que se han creado, han demostrado tener adhesión efectiva con firmas, con demostraciones de afiliación importante, pero además también porque está pasando algo, que muchos partidos, por desgracia, ostentan tener a los mismos militantes, entonces resulta que esto, pues, es desde luego, alguno de ellos está mintiendo o los militantes, también algunos de ellos están prestando a aceptar ser afiliados en alguno y en otro y en otro y a lo mejor traen dividendo indebido. Bueno, todos los gastos que realizan, el suministro que el IFE INE ahora les entrega, la manera en la que lo van ellos recibiendo, cómo lo van erogando, cómo lo van gastando, todas sus compras, todos los contratos que celebran, todos los convenios, todas las convocatorias que al seno de los partidos hay para que sus propios integrantes, la directiva de un partido, no los militantes, la directiva de un partido participe para buscar ser postulados, tanto para cargos de elección popular como para cargos directivos. Todas las convocatorias son determinantes porque muchas veces en el pasado, en todos los partidos ha pasado y el Tribunal Electoral lo ha venido castigando seriamente, bueno, pues, pasa que luego los grupos internos de los partidos hacen convocatorias para nombrar cargos internos y no se enteran muchos o no se entera nadie más que los que les importa que se enteren y entonces resultaba que el evento, la asamblea, solamente estuvieron los que fueron. Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo me compruebas que se hizo pública, que se difundió, que se compartió? Este, todo gasto, toda determinación de los delegados, de los enviados, que por qué van, los viáticos, los gastos de los sueldos, el organigrama del partido político, su estructura, las gratificaciones, los sueldos de los directivos de partido y también de los que forman parte, porque los partidos políticos durante el periodo que no hay campañas tienen una estructura, luego cuando vienen las campañas, inevitablemente por razones, cuando vienen las elecciones, probablemente, o periodos comerciales, pues, amplían muchas veces su personal, pues, contratan personal eventual, asesores, todos los gastos de comunicación social que realizan, todos los gastos, los manejos que hacen de su dinero, la nómina, todos estos son elementos que deben estar, evidentemente, públicos y publicables, o sea, publicados en vitrina, que es en su página, en su portal institucional. ¿Y qué implica para nosotros el INAI darle seguimiento a estas obligaciones? Pues, bueno, ya decía yo la verificación diagnóstica que vamos a terminar el 14 de agosto, pues, implicó, por ejemplo, que este periodo vacacional que el estamento de la transparencia nacional toma, porque, pues, se van de guardia los juzgados, los tribunales, las universidades, entonces, tomamos también la medida institucional de los 15, la segunda mitad de julio, el INAI y fallantes se guarda en vacación, pues, bueno, nos quedamos de guardia al presidente y las direcciones de enlace con los sujetos obligados que están inmersos en esta verificación diagnóstica, y no es la excepción, la dirección de enlace con el estamento electoral. Claro, y estos, este nuevo modelo, digamos, de transparencia a través de un Sistema Nacional de Transparencia, también contempla ciertas medidas de apremio y también algunas sanciones. Justamente, usted comentaba, ahorita están en el proceso del diagnóstico, sin embargo, para que puedan conocer, digamos, de manera general, cuáles son las medidas de apremio que se pueden aplicar. Sí, bueno, las medidas de apremio vendrán con eficacia hasta el año que entra, porque el Sistema Nacional de Transparencia definió su entrada en vigor efectiva ya como medida de apremio. Las medidas de apremio son gama de sanciones, que son desde el extrañamiento, la exhibición vía una amonestación a quien ha cometido, pues, incumplimientos a sus deberes de transparencia, hasta llegar al fincamiento de sanciones que tienen que ver con la fijación de dinero en términos de pesos centavos y que, naturalmente, tienen esta cualidad que tendrán que ser absorbidos por el responsable que las hubiese causado. O sea, no por la institución, sino por el propio funcionario público o, en este caso, el directivo de partido que la hubiese cometido. Desde luego, ahí tendrá que venir una muy juiciosa solución. Pero, afortunadamente, al INAI, y lo digo así, no le va a tocar hacer efectivas las medidas de apremio que le toquen a los partidos políticos o al propio INE o al propio Tribunal Electoral, porque así está la cosa. Sino, ahí vamos a tener nosotros que, en ese caso, en materia electoral, vamos a tener nosotros que correr, dar vista y decirle al INE, oye, pues, mira, el partido político tal, cometió estas irregularidades, incurrió en estas infracciones, detuvo información, la estuvo, simplemente no la colocó. La primera no la colocó en la página institucional, en su copiosa manifestación de información. Revisamos, porque eso consiste en la verificación diagnóstica, toda la información que debe tener. Y así, las 48, fracción por fracción, cada punto, cada aspecto, revisamos en su página. Y muchas veces nos encontramos con que no está satisfecha. O solamente hay una pequeña información o una parte de la información, pero no la de todos los meses o la de todo el periodo de tiempo. Porque, hay que decirlo, es una experiencia nueva, que apenas nos cayó como un meteorito, así como cayó aquel famoso meteorito que precisamente cayó en México, en lo que hoy es México, que es en Yucatán, se dice el que causó la involución. Pues, bueno, aquí también estas obligaciones de transparencia vinieron a causar, o van a causar, están causando un terremoto en términos de lo que implica para todas las instituciones. Bueno, pues igual, por esa razón el Sistema Nacional de Transparencia tomó la medida de postergar al año que entra ya las sanciones efectivas. Pero, por lo pronto, las medidas de apremio, dentro de las medidas de apremio, la primera que es la visibilidad, la publicidad, la difusión de los errores, de no estar al corriente, de no haber cumplido, sí van a ser eficazes a partir del 14 de agosto, porque el 14 de agosto se va a saber qué partido político y de qué manera y por qué no cumplió o sí cumplió. Y eso ya, no lo olviden, hay unas denuncias que ya surgieron, unas denuncias ciudadanas que bajo ese término se hicieron y que sabemos que algunas las hicieron otros partidos políticos respecto de otros para acusarlos de haber incumplido en sus deberes de transparencia y pues vamos a tener que ver en la necesidad de tener que referir si esas acusaciones fueron ciertas o fundadas o infundadas y si fueron ciertas, pues sí vamos a tener que decir que tal o cual partido pudo haber, pues sí, incumplido en sus deberes y eso va a tener un costo político, pues seguramente, porque los medios de comunicación se van a ir encima naturalmente. Sí, el escrutinio público justamente, ¿no? O sea, la visión de la sociedad va a estar sobre aquellos partidos que hayan cumplido en mayor o menor medida, pero esto implica justamente un tránsito, ¿no? Es decir, todos estos cambios en la legislación en materia de transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, ha sido, digamos, una transición que ha ido avanzando, se requiere justamente capacitación a justamente estos sujetos obligados a los partidos políticos, sensibilización, ¿no? Y la dirección general justamente que tiene el enlace... Es justo lo que hace, la dirección de enlace atiende, sirve de apoyo, el INAI no es un verdugo que persigue a las instituciones públicas. Desgraciadamente, nuestra función es incómoda, porque sí podemos ser amigos de los siete comisionados, de los titulares o cotitulares de las otras instituciones públicas, pero el problema es que cuando nos toca a nosotros abrir la información y exigir que se abra, pues ni modo, aunque seamos amigos o conocidos y nos caigamos hasta bastante bien, pues al cabo de un rato y de estar haciendo todas las semanas lo mismo, pues no creen ustedes que nos quedan amigos luego en las otras instituciones. Eso no es fácil, hay que decirlo, porque, pues claro que a nadie nos gusta que nos exhiban y esto es inevitable, pero somos ante todo, la dirección busca hacer un área de conciliación, de acercamiento, de ayuda, de seguimiento, de guía, de orientación, y todas las instituciones están llamando y buscando a las direcciones que les corresponden. En este caso, la dirección, la encabeza Miguel Novoa, tiene un equipo, son 13, 14 personas las que están en esa dirección y son un grupo muy esmerado de funcionarios que se dedican a vigilar y a medir y a pesar y a tasar y a hacer la famosa verificación diagnóstica. Pues imagínate, antes para revisar los portales de transparencia de una institución bajo las 17 obligaciones de transparencia que había antes del 2015, para obligadas, para los sujetos obligados, se hacía la ponderación que se requería de una persona ocho horas por cada institución, porque para revisar todo, cómo están los contratos, los convenios, sus compras, sus ventas, sus pagos, su estructura, todo, 17 eran. Pues ahora que son 48 más 30, 77 de los partidos políticos, se van a requerir 30 horas para revisar a cada sujeto obligado. Las 13, 14 personas no solamente van a supervisar a los 9 partidos políticos y al Tribunal Electoral y al INE, que tiene una impresionante información por todo lo que maneja, sino también le tocan los organismos descentralizados, que son 98. Entonces, imagínense ustedes si no es un asunto en el que todos estamos en la necesidad de comunicar que los cursos, la capacitación, la orientación, la sistemática guía es lo que ha ayudado. Y la verdad es que los 9 partidos políticos han manifestado abiertamente, decididamente su voluntad de ser sujetos obligados ejemplares de las leyes de transparencia y yo espero que lo cumplan, aunque pues eventualmente tengamos que reconocer que hayan fallado en alguno u otro aspecto, de ninguna manera hemos percibido una actitud de resistencia, vamos a decir rebelde, sino más bien en todo caso de resistencia, vamos a decir de adaptación. Así es, justamente estamos en este proceso de adaptación, como se dice, vienen muchos retos justamente para el INE, para los propios partidos políticos. Consejero, pero comisionado, el tiempo se nos ha terminado, yo agradezco mucho que nos haya acompañado. Yo agradezco a Santiago Nieto y a Yanino Talora, a los magistrados de la Sala Superior, a todos, a José Luis Vargas, especialmente que lleva la cuestión de comunicación. Y pues bueno, desde luego a ustedes del staff que nos hacen el favor de permitirnos llegar a la población. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima. ¡Gracias!